Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, hubo un caso sospechoso el viernes. El médico de guardia del hospital de Maipú notificó sobre este caso. Inmediatamente nos acercamos al hospital y, bueno, se realizó, se elevó la ficha de notificación a la autoridad competente, en este caso nos corresponde a Región Octava, y en principio lo que quisiera transmitir es que en realidad es consecuencia de las acciones previamente solicitadas. Hace un tiempo nos están mandando notificaciones de alerta, y la alerta significa en principio esto, la intensificación de la vigilancia. Y la intensificación de la vigilancia corre a través de varios caminos. Uno, nosotros tenemos un programa que es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, el SNBS, y, bueno, esa es una herramienta en la que hemos estado atentos con respecto a este caso. Y después, aparte, tratando de colaborar a nivel sanitario con el hecho de acercando actualizaciones a nuestro equipo de salud y protocolos de trabajo y acercando fichas epidemiológicas para, digamos, aumentar la sensibilidad a los efectos de poder precozmente detectar este tipo de situaciones para tener un mejor pronóstico seguramente. Y a la vez, tener un mejor y real estudio de situación. Eso con respecto al sistema de alerta y a su consecuencia, que es la intensificación de la vigilancia. La persona fue derivada a un hospital de mayor complejidad y ha evolucionado favorablemente y seguramente nos faltan todavía estudios a realizar que confirman o descartan la situación de sospecha. En este caso, el protocolo de trabajo es exactamente siempre igual y sobre múltiples enfermedades, no solamente sobre el ANTA, podría ser por el dengue, podría ser por otras enfermedades que nosotros ya en otras oportunidades hemos tenido, como la pandemia del 2010, el brote del 2015. Y siempre el protocolo de trabajo es exactamente igual. Sin la sospecha, sin la sospecha no hay detección. Entonces, lo primero es tener una sensibilización alta hacia la sospecha a los fines de tener después una mayor sensibilidad para detección. Básicamente, el doctor que notifica plantea que básicamente tenía las definiciones de casos sospechosos. Justamente por eso decía que acercamos permanentemente a nuestros efectos de salud las actualizaciones y las definiciones de casos sospechosos. Por ejemplo, el caso sospechoso lo determina el cuadro clínico, el hecho de tener un síndrome febril, el hecho de ir acompañado por hemiargias, por otros dolores que especifica la definición de caso sospechoso y a la par también el nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico quiere decir algún contacto con un factor de riesgo, ya sea laboral, que trabaje en zonas rurales, que pueda estar en contacto con el hábitat del roedor. Entonces, en esa confección después hay un flujo grama que también está repartido en todos los efectos de salud, en el que va siguiendo casos sospechosos, factores de riesgo, nos va indicando por qué camino tenemos que ir y se llega a la conclusión de que es un caso sospechoso. En ese caso también se contactó con autoridades sanitarias, intercambio de opinión al respecto, también hablamos con autoridades de zonosis rural, en este caso el doctor Jorge Volpe, que es una de las personas más prestigiosas con respecto a estos temas de zonosis rural. Y, bueno, se decidió la derivación, un centro de mayor complejidad y, bueno, evoluciona adecuadamente, esperamos que siga así. Y, bueno... ¿Esto es lo que da tranquilidad que vaya evolucionando bien el paciente, el ramón? No, con respecto al caso en sí, lo primero que habría que aclarar a la población en general son dos o tres cosas. Primero, hay dos cosas importantes a establecer. Una es el vector, que es el reservorio, y otra es el agente infectante, en este caso el virus. Con respecto al roedor hay que aclarar que hay, primero, muchos roedores. Hay roedores, hay, por decir de una manera, vamos a dar un ejemplo, en este caso ratas. Hay ratas urbanas, ratas rurales, ratas periurbanas, ratas de basurales. Hay diferente tipo de roedores y no todos son reservorios del virus, del antivirus. Entonces lo primero que hay que transmitir es ese concepto para que la gente ponga las cosas en su lugar. Del colilargo que estamos hablando es habitualmente una especie de hábitos rurales. Y hay otros roedores que lo podemos encontrar en otros lugares y que pueden transmitir seguramente enfermedades, pero otras, como por ejemplo, podría decir, en la época del virreinato, la peste bubónica a través de la puga de la rata. Pero no era del colilargo, era de otro roedor. Entonces, como también podemos decir que en las basurales hay otro tipo de roedor. Hay ratas grises, ratas pardas, ratas negras. Hay otro tipo de roedores. El roedor que es reservorio que en este caso estamos hablando y nos merece nuestra atención es el ratón rural. Y a su vez hay varias especies también. Si uno lee la bibliografía, uno ve antivirus en diferentes lugares del planeta y no necesariamente son estos los reservorios, son otros roedores los reservorios en otro lugar. En nuestro lugar, en nuestra República Argentina, básicamente tenemos dos roedores en este momento nosotros para que sepamos diferenciar a la gente. Básicamente, el del sur, que es oligorisomis longicactus, que es el colilargo común, que es el del sur, que es un reservorio. Y después el reservorio de Buenos Aires, o Buenos Aires La Plata, o otras denominaciones que pueda llegar a tener. Es otro tipo de roedor, es el oligorisomis flavensus, es otro tipo de roedor y que habita nuestro espacio, nuestro ecosistema. Y esto es importante saber, así como por ejemplo, si hablamos de víboras, que también podría ser otra situación que uno podría plantear. La cascabel es una situación de compromiso para donde están las montañas rocosas. No para nuestro lugar. Si uno habla de la Yarará, todos sabemos por los lugares donde vivimos, que la Yarará seguramente es más para otro lugar, para la valle, que hay otro tipo de víboras. Pero no para nuestra situación geográfica, que es Malpú. Lo mismo pasa con este tipo de cosas, con los roedores. Entonces, básicamente, repito, los del sur, los roedores del sur y los roedores. Esos son los reservorios de la antivirosis. Con respecto a seguir desarrollando lo que hablábamos recién, después está el virus propiamente dicho. El virus propiamente dicho es el que desencadena la enfermedad. También hay una diferencia. El virus del sur es el Andes del sur y el virus de nuestra región es el Andes del centro o del Corredor de Buenos Aires de La Plata. ¿Qué importancia tiene esto? No necesariamente es el mismo cuadro clínico. No necesariamente es la misma manera de distribución. El Andes del sur, desde, si mal no recuerdo, 1996, se ha descrito que tiene contagio interpersonal. Que no es tampoco una tasa de transmisibilidad muy alta. Es alrededor del 2,5. O sea, que tampoco es tan alta. Pero hace que sea diferente porque el Andes nuestro, el Andes Buenos Aires, el Andes Buenos Aires de La Plata, el Andes central, no tiene contagio interhumano. Al no tener contagio interhumano le da una característica muy particular y distinta al Andes del sur. Porque en este caso, las situaciones que tendríamos nosotros en la provincia de Buenos Aires son una enfermedad que se adquiere a través del roedor, no a través de personas. Entonces, esto le da cierta situación de decir que es muy diferente a lo que está pasando en el sur a lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Eso me parece que es extremadamente importante para transmitirlo a la población. A la par, hay que tener la tranquilidad que se está trabajando permanentemente con autoridades sanitarias, que están todos ocupados en el tema. Y la interrelación también con los hospitales y todos. Con respecto al trabajo conjunto con el Instituto Malbrán para la parte de virología, el Instituto Maistegui también de Pergamino, que colabora permanentemente con la virología. También a la cooperación permanente de expertos de diferentes años que colaboran con nosotros y con todos los municipios a los fines de estar seriamente abocado a este tema. En el caso de los confirmados, también hay un estudio permanente que es un trabajo al que está abocada zoonosis rural, en la que también se estudian, como lo han hecho en otras oportunidades también, incluso los roedores. Y que si son portadores del virus. Entonces también hay estudios de gente que está en investigación de la parte de zoonosis que también hace estudio permanentemente de la portación viral de los roedores. Para saber si esto siempre son los mismos reservorios, etcétera, etcétera, también se está trabajando al respecto. El análisis habitualmente, digamos, el paciente está en otro centro de alta complejidad, tiene sus tiempos, tiene sus lugares de derivación. Porque seguramente están centralizados los análisis en el Maistegui, en el Malbrán, en el Muñiz, en lugares especiales donde se hace virología. Y sobre todo, en análisis que no son extremadamente frecuentes, estos están centralizados en determinado lugar del país. Entonces hay que esperar el tiempo y forma para tener los resultados correspondientes. Básicamente con esto, primero hay que decir dos cosas importantes. Una, las enfermedades, nosotros pertenecemos a un ecosistema. En ese ecosistema los individuos no somos los únicos del sistema. En el sistema hay roedores, hay perros, hay gatos, hay virus, hay bacterias, hay parásitos. Y todos tenemos la intención de vivir. Entonces, nosotros presentamos un sistema imnológico en el que estamos en constante equilibrio. Pero alguna vez ganan los otros que quieren vivir. Los virus, los parásitos, las bacterias. En esta explicación hay una tasa de incidencia habitual de algunas enfermedades en las que están permanentemente con nosotros. Esta enfermedad es una enfermedad endémica, o sea que está permanentemente siempre. O sea que siempre tenemos casos. En la época del año hay una cierta predisposición a acrecentarse. La doctora González allá el otro día en una conferencia refería de que por ahí hay un poquito más hegemonía con respecto a la presentación. Hay más distribución en todo el año. Cuando antes era mucho más exclusivamente de los momentos cálidos del año. Pero entonces yo digo, son endémicas y lo que debemos trabajar es para que esa tasa de incidencia esté igual o menor y no mayor. Y ver que periódicamente puede haber tasa de incidencia mayor y trabajar para que tengan el mejor impacto posible. Muchas veces se confunde en el trabajo nuestro la evitabilidad con la prevención. Prevención es disminuir el impacto y la probabilidad de situaciones de riesgo. La evitabilidad es otra palabra diferente. Evitar es totalmente diferente. Entonces una manera de mejorar esa situación con respecto a la parte del impacto, disminuir el impacto, que es la parte preventiva, es tratar de colaborar todos, entre todos, al respecto a la dimisión de los roedores. Y a veces la dimisión de los roedores hay que aprovechar estas situaciones para hablar de los roedores en general. No necesariamente del coli largo. Los roedores urbanos habitan con nosotros. Porque nosotros le damos algunas cosas que son necesarias para ellos. Alimentos y agua. Entonces es importante el manejo de este tipo de situaciones. No tirar basura al patio. Tener desmalezado porque hay otros, sobre todo la gente que vive en ámbito rural. En ámbito rural es importante que esté desmalezado porque hay algunos que son de condiciones herbívoras. Los ratones son algunos de condiciones herbívoras y otros que no. Los que son herbívoros van a estar, todos aquellos que les gustan los vegetales, para decirlo de otra manera, van a estar cerca de los granos, cerca de los pastos. Y después van a estar, todos los que comen desechos alimentarios van a estar cerca de nosotros. Pero son otra variedad. Ya te dije, hoy vuelvo a repetir, ratones grises, negros, pardos, la rata noruega, el oligorizomis flavense, el oligorizomis longicatus. Hay una variedad de importantes roedores y todos están vinculados muchas veces con diferentes enfermedades. La leptospirosis, fibra hemorrágica argentina. Entonces son vectores, son reservorios que es importante, que sabemos que son condicionantes de factores de riesgo para enfermedades. Entonces es importante favorecer que no estén mucho entre nosotros. Por eso las casas vivimos en viviendas, por eso las viviendas tienen puertas, por eso las viviendas tienen ventanas, por eso ventilar es adecuado, pero también con algún filtro para que no permita la proliferación de roedores en nuestra vivienda. Son todas partes, la higiene como bien dijiste recién Ezequiel, son todas acciones que van dirigidas a la prevención de los roedores estén lo más lejos posible. El desmalezamiento, por ejemplo, el pajonal, sacar el pasto para que esté más lejos del periodo domicilio, porque el que le gusta el pasto va a estar más cerca del periodo domicilio. Y a su vez, si ese pajonal es urbano, es una cosa, y si ese pajonal es más rural, va a tener seguramente una implicancia más relevante. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.